Bien, y hace unos minutos nada más, les estábamos mostrando cómo algunas mujeres están encadenadas frente a Amburú Villaroga, forman parte de organizaciones que defienden los derechos de los niños y están con esta campaña Justicia para Juliet. Emilce, ¿estás allí adelante? Carolina, aquí frente a Amburú Villaroga siguen encadenadas las dos mujeres. Estamos hablando de dos organizaciones que se han fusionado para exigir por una transparencia y una investigación seria en este proceso de la desaparición de Juliet, decía Ana García, si ustedes no se organizan, si ustedes no postean, si ustedes no avanzan en el proceso de investigación o por lo menos en la exigencia, ¿esto queda allí como estancado? Sí, es triste, ¿verdad? Buen día. Gracias por acompañarnos. Es triste la situación, ¿verdad? Son 60 días que no sabemos nada de Juliet. No tenemos hasta hoy día ninguna respuesta seria de parte de las organizaciones del Estado. Esta es la hora que no tenemos ni siquiera los resultados de la prueba de ADN. Se hicieron, creo que hasta hoy día, como 15 allanamientos y hasta ahora no tenemos información. O sea que se sacan muestras, supuestamente son valiosos los allanamientos, pero no tenemos respuesta. Esto no avanza, ¿verdad? ¿Tuvieron que llegar a esta medida, encadenarse? Sí, las compañeras tuvieron que llegar a esta medida porque tampoco tenemos respuestas de parte del presidente. Tuvimos que llegar a todas las escalas, ¿verdad? A la fiscalía, al ministro. Y llegamos hasta el presidente Marito, pero tampoco no nos recibe, ¿verdad? El niño que fue baleado el otro día recibió, pero, visitas de todo ello, ¿verdad? Julieta hace 60 días que está desaparecida y no tenemos respuesta ni ayuda seria de parte de ellos, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? Hablamos de, bueno, una medida de fuerza de agarrar y animarse, ¿verdad? Aquí frente a Muncharua con las cadenas. Y nosotros queremos respuesta de parte de las autoridades. Queremos respuesta de parte de la fiscalía, de la doctora Sandra Quiñones. Nosotros confiamos en su gestión. Es más, te puedo decir que es la única persona a quien confiamos, porque no estamos de acuerdo con los fiscales de la causa. Hubieron muchos errores, las cosas se hicieron muy tardes. Por eso siempre nos estamos comunicando con ella y le estamos pidiendo auxilio a la fiscal general del Estado, al señor Euclides Acevedo, al ministro, al presidente de la República. Por favor, hagan algo. Hoy es Julieta, mañana puede ser mi hija. Pasado mañana puede ser el hijo de ellos, su nieto, alguien. También necesitamos respuestas. No puede ser que solamente las ciudadanías tengan que estar movilizando y pidiendo y exigiendo para que ellos hagan algo. Necesitamos respuestas. Son 60 días y neta pequeña, viva o muerta, pero queremos saber algo de ella. Algo serio necesitamos. ¿Qué es psicológico de los imputados y también de otros...? Nada. Son 60 días. Los únicos imputados de la causa están en las comisarías. Ni siquiera están en la cárcel. ¿Por qué ese privilegio? ¿Por qué? Ahora si era yo o un Juan de los Palotes, pero directo me metían en el buen pastor. ¿Por qué ese privilegio? Y justo a extranjeros en el país. Es por eso que se habla de que acá corre dinero. ¿Hasta cuándo la justicia va a seguir así? Queremos una investigación transparente y con respuestas serias del caso de Julieta. Gracias, Ana García, una de las representantes. Y está llegando aquí también el Ministerio de la Niñez y responsables aquí de la institución. Hacerse eco de lo que está pasando. Vamos acá a ponerme a consideración de ustedes justamente preocupados por todas las manifestaciones y que quiero invitarlas a ir al Ministerio de la Niñez y Adolescencia a constituirnos allí un ratito para hablar con la Ministra de la Niñez y Adolescencia. Ah, ok, ok. Nosotros no tenemos ningún problema en dialogar, en hablar. Hemos recurrido incluso a la Fiscalía, a la Fiscalía General del Estado, ¿verdad? Para el día de mañana hay una movilización por parte de otro grupo de emboscadas justamente para el Ministerio de la Niñez, en frente del Ministerio de la Niñez. Nosotros no tenemos, es más, necesitamos que nos ayuden. Necesitamos que gente que está en lugares claves nos ayuden a mover este proceso. Justamente nosotros todos estamos preocupados por este caso, ¿verdad? Un caso emblemático. Es un caso que nos aflige a todos, ¿verdad? Por la preocupación que conlleva Juliet. Se están desde el Gobierno Nacional, es un caso con muchas aristas especiales, ¿verdad? Y en el cual a mí me consta que dentro del Gobierno Nacional se están articulando todas las acciones que la investigación requiere, ¿verdad? Pero es un caso, como les digo, que tiene aristas especiales y que no siempre toda la información se puede dar a conocer por el tema de la cautela que debe tener la investigación propiamente dicha. Muchas gracias a uno de los altos funcionarios de la Niñez. Y aquí la mujer encadenada. Lourdes, ¿no van a ustedes salir de aquí? ¿Qué otras medidas hasta tanto avance? Sí, nosotros tenemos tres pedidos específicos. Una, ella, que el Presidente de la República nos reciba a su despacho. Dos, que la Fiscal General del Estado acuse el recibo a la Embajada de Francia. La propia embajadora ya se puso a disposición también y solamente están esperando la invitación. Y lo último es el estudio toxicológico y psicológico de los imputados que en forma inmediata se tiene que realizar. Imagínate que ahora estamos a 60 días de la desaparición de Juliet y algo tan básico como un estudio toxicológico y psicológico no se hicieron. Por lo tanto, no nos vamos a mover de este lugar hasta que el Presidente de la República nos reciba. Por último, ¿qué otras medidas? Por ahora estamos con este tema específicamente. Ya, 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 sí, como no podemos hacer una manifestación con aglomeración de gente, por lo menos esta es nuestra forma de reclamo. Y posteriormente vamos a ver qué paso sigue. Gracias, Lourdes Servín de Ni Un Niño Más. Miriam González de Justicia para el Ángel. Son dos mujeres representantes de estas dos organizaciones que están aquí en la avenida. Uno de los locales frente a Muro Villaroga. Vinieron los policías, pero la manifestación, esta protesta aquí en las mujeres encadenadas va a continuar hasta tanto tener esas tres respuestas a las preguntas que mencionaba Lourdes Servín, Carolina. Correcto. Y ya nos adelantaban también entonces la movilización que habrá mañana en Emboscada. Tenemos que destacar hasta este momento más de 20 allanamientos ya se realizaron y hasta el momento no hay elementos que puedan ser contundentes y así llevarnos a saber qué pasó exactamente con Yuyu. Emilce, agradecemos el contacto.